Nos encontramos con la jefa de ventas del jet, Alicia Barrios, ella nos va a estar comentando sobre este nuevo producto del avistamiento de aves, que es muy interesante. Contanos, ¿a partir de cuánto están estos paquetes y estos formatos? ¿Hay algún costo? ¿Hay alguna forma de acceder? Muchísimas gracias. Antes que nada quería comentar que es un producto que nos llevó mucho esfuerzo, hecho con mucho sentimiento porque tiene significado, no es meramente entretenimiento, sino también dar un mensaje y que los niños, la familia, el grupo de amigos puedan venir a aprender un poco de educación ambiental, ¿verdad? Aparte de disfrutar en el proceso. Bueno, son productos que se pueden acceder contactándose directamente al resort. Tienen unos precios muy competitivos, aproximadamente desde 67.000 guaraníes para niños, 88.000 aproximadamente para adultos y eso ya incluiría lo que es el recorrido más el desayuno, ¿verdad? Son precios promocionales que van a ir más o menos para uno o dos meses hasta que el producto se empiece a conocer, ¿verdad? Es un proyecto único en el departamento central porque no hay otro resort o hotel que tenga esto. Entonces, eso quería comentar. ¿Serían pioneros entonces con este producto en temas de resort? Seríamos pioneros, así tal cual como el año pasado fuimos pioneros con el régimen All Inclusive. decidimos apostar por esto porque tenemos el ecosistema, tenemos, o sea, por dar un ejemplo, al hacer un recorrido corto en pleno invierno, nosotros llegamos a ver más de 70 especies, tenemos materiales y elementos muy de alta generación para realizar el recorrido, o sea, que es un recorrido muy placentero y se observan efectivamente las aves, se escuchan el canto de aves y la gente sale aprendiendo, que es lo más importante. Si bien ya se habían mencionado los horarios, hablo también del nocturno, ¿esto es algo que todavía se está pensando o ya es algo que ya viene? Sí, es un horario ideal el de las 6 de la mañana, que dura más o menos dos horas y media el recorrido, también hay horarios que arrancan un poquito más tarde para el caso de los colegios o las escuelas, tipo 7, 7 y media, pero tenemos el proyecto de realizar los recorridos nocturnos, en donde los guías y los biólogos nos están aconsejando de que es súper enriquecedor también, que se ven muchísimas aves, pero lleva un tiempo más para desarrollar el proyecto, o sea, que eso estaríamos anunciando posteriormente. ¿Es algo solamente para socios, es algo para cualquier persona que se contacte con ustedes? No, gracias por preguntar eso, porque definitivamente la gente piensa de que los productos, todo lo que estamos desarrollando en el resort ya son para socios y no es así, ¿verdad? Los socios siempre tienen ciertos beneficios, pero esto es abierto a todo el mundo, a todos los compatriotas, por supuesto los paraguayos tienen un precio menor que los extranjeros para poder incentivar el turismo interno. ¡Gracias!